El compañero Nenei Cabrera, un funcionario público de Ciclá, que hemos seguido toda la historia, con vida pública, que nos importa que esté aquí en nuestro hogar, que nos importa que esté aquí en nuestro hogar, que nos importa la distinguida gobernadora, y la arquitecta de esta alianza que ha hecho, que de manera sorprendente, mi familia que está por acá, que ya ustedes la han visto, y muchos de los dirigentes que nos han acompañado durante todo el proceso que hemos tenido aquí en este distrito municipal de Ciclá, que es el pulmón turístico de la Romana, pulmón de desarrollo que tiene la Romana, y por eso no nos podríamos quedar con los brazos cruzados en este proceso. Para decirles lo siguiente, ustedes saben que yo me desempeño como municipalista, yo he tenido la oportunidad de conocer la realidad que viven los ayuntamientos en todo el territorio nacional. Puedo decir dos cosas, que los ayuntamientos tienen dos grandes enemigos, número uno, la falta de profesionalización de los recursos humanos, y número dos, la falta de recursos económicos. Para que haya recursos económicos en el ayuntamiento, tienen que recibir un respaldo del gobierno central y del sector empresarial. Entonces, si el distrito municipal de Caleta está siendo dirigido por el PRM, el presidente del PRM, para que haya una verdadera política de desarrollo local y recibir un respaldo del gobierno central, nosotros tenemos que votar por Turi Reyes. Este paso que nosotros estamos dando en el día de hoy desde Justicia Social, respaldando la candidatura del PRM como aliado por instrucciones del doctor Julio César Valentín, nosotros le estamos haciendo muy consciente, que estamos dejando atrás heridas del pasado, estamos dejando pleitos, yo he tardado un partido que era antagónicamente al equipo de Turi, vivíamos peleando, pero la compañera Mónica nos hizo entrar en razón en el día de ayer y nos dijo que el presidente tiene una meta, es ganar la mayoría de los ayuntamientos a nivel nacional, que no podíamos poner el interés local por encima del interés nacional, que la mente es mandar un mensaje contundente, el distrito de febrero, que podamos ganar en primera vuelta, pero para eso hay que ganar en febrero, sin febrero no hay mayo, entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso, con los demás candidatos que están aspirando, me une también un vínculo de admiración, porque aquí este sector es pequeño, aquí nos conocemos todos, aquí va a haber oportunidad para que todos puedan dirigir el distrito municipal de Caleta en su momento, tenemos que hacer una campaña con altura, que la gente sea edificada, que todo el mundo tenga la oportunidad de presentar su propuesta, nosotros hemos decidido por ese interés, de que el presidente gane en mayo, mandar un mensaje contundente, lo estamos haciendo ahora a través del compañero Turi Reyes, en este momento. Mucha gente me dijo, bueno, venimos de una escuela, ¿qué tal? ¿no votó? y yo sé que hay un poquito de resistencia, de cosas, por heridas del pasado, pero nos comprometemos aquí, a trabajar de manera infatigable, para que el 18 de febrero Turi sea el próximo acto de la calle. ¿Ven? Bien, 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 bien. Vámonos. Ven, ya que ven de de lado. Súper. Ya. Ven, ven. Ven, ven. Salga más adelante Eso está sellado No hay espacio para más nadie